Música Es de llegada de Luchito Norteis, aquí es Chico Chico de Reino, gente hermosa Gracias a Dios ya estamos aquí Listo y preparado, tenedos para llevar a cabo este baile de feria Pues a la celebración de los tres reyes magos, hoy 6 de enero, este año 2022 Aquí viene don Luis, ah, al cheque, ahí viene Luis, aló Luis Ya vamos ya, ya está, ya está, ya está, ya está listo para ir arriba al ratito